Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Culto es aquel que sabe encontrar lo que no sabe. Amigas, amigos, toda aquella persona que se precie de ser culta, siempre, siempre va a estar buscando novedades, buscando ampliar sus conocimientos con más sabiduría. Por eso, amigas, amigos, siempre, siempre, todo aquel que se sienta culto, debe de buscar la superación a través de más conocimientos.